Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Sucesos. Muere otra dama por inhalación de monóxido de carbono en San Cristóbal. El hecho se registró en las residencias Vista Real en la Avenida España. Con estas son 5 las muertes dulces registradas en la entidad tachirense en los últimos días. Regionales. En Tachira el gremio de transporte indicó que se aproxima a la hora cero por implementación del pago del pasaje mediante la aplicación B-Ticket. La misma se cumpliría a mediados de mayo. En Lara reparan vialidad impactada por las lluvias, las fuertes precipitaciones y una toma clandestina rompieron una tubería que provocó un agujero en el pavimento de la vía hacia Río Claro. En Zulia el Hospital Universitario de Maracaibo reactivó el plan quirúrgico con la atención de 15 pacientes en la especialidad de ophthalmología. Dicho servicio funcionará los sábados. Nacionales. Maduro anunció un bono único de 10.000 bolívares para los trabajadores públicos que salieron jubilados y pensionados entre enero de 2018 y mayo de 2022. Internacionales. Al menos 6 disidentes de las FARC murieron en una operación conjunta de las fuerzas militares y la policía colombiana. Uno de los abatidos fue alias Jaime Chucula, que tenía más de 25 años de trayectoria criminal. Deportes. La lucha venezolana se tituló en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Prosario 2022 con otra jornada de cuatro metales dorados. Espectáculos. El buen patrón y la serie El Reino triunfan en los premios Platino 2022 celebrados este domingo en Madrid, España. Amplíe estas y otras informaciones adquiriendo nuestra versión impresa o consultando la naciónweb.com. Para el enlace radial informativo de Venezuela, Daniel Bueno.